Los caminos ¡Uy! Esa vaca se llama Diana ¿Cómo se llama? Mira, esa vaca se llama Diana Soy mi hermana ¿Quiere poner? ¿Qué comen? ¿Qué comen? ¿Cáscara de plátano o plátano? No, no, no ¿Cómo se lava acá, Marcelo? Oye, está engordeñándola, ¿verdad? Está conectada Tengo bastante información en el barco Sí, sí, sí ¿Marcelo? ¿Marcelo? No, 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 no ¿Tiene que irlo? ¡Muera! ¡Esto! ¡Tú! ¡Tú! ¡Déjá! ¡Tú! 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 Gracias.